Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, ya se ha acabado el 2021. Vamos a dar comienzo al 2022. Y prácticamente hacía este vídeo para hablar un poquito de tú a tú con vosotros, charlar tranquilamente sin un guión, sin una vulnerabilidad por medio, sin un Linux, sin una pantalla del ordenador. Aunque bueno, la pantalla del ordenador luego la pondremos porque quiero enseñarnos un poquito las estadísticas. Quiero que se quede este vídeo para repetirlo todos los años a día de 1 de enero, 31 de diciembre, para ir a hacer una comparativa y pues que veamos todos juntos la evolución del canal, ¿no? Porque al final, bueno, pronto van a hacer dos años, si no me equivoco, en febrero de 2020 abrí el canal y pronto va a hacer dos años y pues bueno, hay veces que está bien tirar la vista atrás y valorar un poquito lo que tengo. Entonces, pues nada, también era parte para agradeceros todo el apoyo que recibo, aunque estos últimos meses desde que entré a trabajar, que bueno, no lo sabéis, trabajo en una empresa de ciberseguridad, en el departamento, en el red team, en el departamento de ataque, en el departamento de hackinético, el de pentesting, como lo queráis decir, ¿no? Entonces, básicamente, desde que empecé a trabajar, sí que es verdad que he reducido mucho el ritmo del canal. Antes hacíamos directos una o dos veces por semana. Teníais tres vídeos a la semana, teníais martes, jueves y domingo también. Teníais el análisis de la serie de Mr. Robot, que también os molaba bastante. Dejádmelo por los comentarios desde cuando me seguís más o menos, si estabais en esa época, si habéis llegado después. Y básicamente era para comentaros que no os preocupéis, porque esos tiempos volverán. O sea, si vierais el trelo que tengo yo, con todas las ideas de vídeos tan chulas, tan guays, los proyectos que se vienen ahora en 2022, vais a flipar, la verdad. ¿Qué pasa? Que se ha juntado con que empecé a trabajar, pues hazte al trabajo nuevo, aprende a hacer todo. Y en definitiva, bueno, cuando tú te metes en un trabajo nuevo, pues básicamente la gente espera cosas de ti y tú quieres demostrar también. Entonces, pues la emplea muchas más horas a rendir en el trabajo, a cumplir con las expectativas, a aprender, a estudiar, porque al final ya sabéis que esto, lo que te enseña en la universidad es lo que aprendes por tu cuenta, luego llegas al trabajo y, vamos, te das cuenta que no es ni la mitad. También deciros que he aprendido una auténtica barbaridad en siete meses que llevo en la empresa, que llevo trabajando, que llevo haciendo auditorías. Y, buah, tengo unas ganas de enseñaros todo esto que estoy aprendiendo, que, buah, vais a flipar. Tengo muchas ideas muy buenas, de muchos vídeos muy interesantes. Y luego también se viene una cosita, creo que esto va a estar en enero, a finales de enero, que va a ser un cursito, no os voy a decir de qué, ni os voy a decir dónde, solo voy a decir que es en una academia de un youtuber bastante, bastante grande. Yo ahí os lo dejo, no... Os dejo un poquito ahí el hype, os tiro la piedra y ya vosotros, pues, si queréis investigar, pero bueno, yo creo que si os ponéis a buscar, os ponéis a pensar un poquito, seguramente sepáis dónde va a ser el curso, ¿no? Y aparte, bueno, de este curso de septiembre, pues posiblemente colaboremos un poquito más y salgan distintos cursos y varias colaboraciones, incluso algunos eventos y algunas cosas chulas, siempre y cuando el COVID y la pandemia se porte, ¿no? Y la verdad es que muy ilusionado. Por esa parte también, este último mes, desde noviembre, o estos dos últimos meses, desde noviembre, sí, desde noviembre más o menos, he estado, vamos, grabando los vídeos, haciendo los guiones, preparando recursos para estos cursos. De hecho, que no lo hemos comentado aquí aún, por cierto, bueno, el micro sí, el micro ya lo habéis visto, pero esta cámara, esta cámara aquí, mega full HD a 4K, por cierto, a partir de ahora lo podéis ver a 4K todo, me la han dado la gente de la academia, ya os digo que es una academia, pues ya, bueno, ya lo había dicho antes, ¿qué coño? Entonces, pues bueno, la verdad es que por su parte, también agradecerles mucho la oportunidad. Ya cuando salga el curso haremos un vídeo aquí explicándolo todo, no os preocupéis, pero bueno, que también pues vamos subgradeando el micro, la verdad es que el micro va de puta madre, o sea, yo creo que se escucha súper bien. Si me pusiera así, pues se me escucharía de puta madre, se me escucharía mucho mejor, pero bueno, tampoco voy a estar ahí amorrado al micro, ¿no? Y si me lo pongo aquí en medio me molesta para escribir el teclado, pero bueno, yo creo que de momento así va bien. Igual que yo creo que la cámara también se ve bastante bien la calidad. Tengo que hacer algunos ajustes para acabar el renderizado a 4K y que se vea de lujo, pero bueno. Y bueno, total, ya os he comentado el tema este de por qué está desaparecido. Bueno, todo el tema de los proyectos que está haciendo en la empresa, que es que se ve que cuando llega final de año te apretan un montón. Todas las empresas quieren auditorías, se quieren gastar los presupuestos y claro, me han parado de hacer auditorías. Creo que he hecho 3 o 4 auditorías internas, que nunca había hecho una en entornos de Active Directory, que la verdad es que me ha encantado hacerlas allá en presencial. Me he tenido que ir a Sevilla, me he tenido que ir a Castellón. La verdad es que es súper guay. Encima, pues viajar dentro de lo que cabe está bien. Depende del sitio. Si te mandan a Sevilla, pues mola. Si te mandan a Castellón o a un polígono, pues a lo mejor ya no tanto, ¿no? Pero muy guay porque aprendes mucho, tratas con el cliente, puedes llevar a cabo ataques en presencial, que como el, por ejemplo, el TLM Relay, el Responder, el envenenamiento de IPv6, bastante, bastante chulo. Es que todo eso ya os lo contaré en vídeos, no os preocupéis. Y encantado. La verdad, estoy muy contento de la empresa. Estoy aprendiendo un montón. Tengo muchas ganas de aprender. Me queda una barbaridad de cosas por aprender y muchas cosas que transmitiros, por cierto. Entonces, claro, yo creo que ahora, después de esta época, yo creo que ahora ya tendré más tiempo para dedicar a YouTube, para dedicar a los cursos, para dedicarme a vosotros, porque sí que es verdad, me voy a poner aquí un poquillo las gafillas, porque quería enseñaros una cosa de un vídeo. Bueno, justo hoy estoy grabando, ya es día 30, y quería enseñaros este comentario aquí de Futuro Hacker, que si me estás viendo, oye, un saludo para ti, que dice, no descuides tanto a tus seguidores. Pues ya sabes por qué ha sido, ¿no? Porque básicamente es por trabajo y porque estoy preparando cosas muy chulas también para vosotros que os van a molar. Por cierto, si no habéis visto este vídeo, voy a hacer aquí ya el spam, es el de Log4Shell, ¿vale? Chicos, que es una vulnerabilidad que ha salido recientemente y pues echarle un ojo si queréis, bueno, recientemente, ha revolucionado internet. Los que trabajéis de programadores o se vais a programar, pues es una vulnerabilidad que permite ejecución de código remoto en los servidores que, bueno, en cualquier aplicación que utilice la variable Log4j de Java. Y nada, eso ya os digo, también he hablado con la empresa y me ha dicho que no hay problema para que haga vídeos de la empresa, o sea, sobre la empresa. La empresa se llama S2Grupo, es una empresa de ciberseguridad que empezó aquí en Valencia, yo soy de Valencia, luego tiene sede en Madrid, tiene una sede en Barcelona, en el País Vasco, por Latinoamérica también tiene. Entonces, pues, me han dicho que no hay ningún problema con que cuente el día a día, así que haré un vídeo del día a día, os haré muchas ideas pensadas que no las he hecho porque básicamente quería esperar a que la empresa me dijera, oye, guay por ahí o no guay porque es una empresa que es de ciberseguridad y pues hay muchas cosas que tienen que ser privadas, ¿no? Entonces, lo otro que tenía que comentaros es esto, que son las estadísticas, que aquí si os fijáis, pues el bajón lo pegó donde lo pegaría en mayo, mayo-junio, que es cuando empecé a trabajar, pues por aquí ya, o sea, si os fijáis, esto fue volando, volando, pum, 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 y a partir de aquí ya como que medio se estabilizó, ¿no? Aquí en Navidad siempre pega un bajón de suscriptores y de visitas porque es normal, yo también en estos días pues no consumo YouTube o al menos no consumo YouTube de forma educacional que ya sabéis que mi contenido es prácticamente educacional. Ya somos 48.000 suscriptores, creo, somos una auténtica barbaridad, la verdad, y luego, por ejemplo, aquí en área geográfica, vamos a comentar esto ya que estamos todos aquí. España un gran porcentaje, pero ahí está México, Colombia, Argentina, un saludo para la gente de Latinoamérica, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, bueno, aquí está esto, hasta gente, mira, de Estados Unidos, Brasil y Honduras, la verdad es que yo esto, cuando lo pienso, no soy consciente y la verdad es que tengo un pequeño tesoro que me gusta decir que es el canal de YouTube y vamos, que nos queda aquí muchas cosas y muchos vídeos para hacer y muchas cosas que comentar y bueno, la vulnerabilidad que se irán saliendo aunque tarde un poquito en comentarlas, ya sabéis que las comentaremos y luego aquí, fuente de tráfico, no, yo quería visitar, no, sí, fuente de tráfico, aquí pues veis otra vez la evolución, como hemos ido creciendo poco a poco, aquí pues nos hemos estancado un pelín porque es cuando no subí vídeos desde noviembre prácticamente y aquí pues el tema de Navidad y eso, pero bueno, veremos el año que viene cómo está la cosa, yo ya os digo, estoy muy contento, me gustaría meterle más caña y os prometo que lo voy a intentar igual que el tema de las redes sociales de Instagram y Twitter, Twitter me gustaría también darle caña, Instagram lo uso y lo vais a tener por los links, pues como siempre la descripción y en el comentario fijado y eso, y yo creo que no me queda nada más por decir felicitaros las fiestas que espero que hayan pasado unas felices, unas felices Navidades, una buena entrada de año y ya sabéis que nada, contando vídeos y que gran día hay para el rato, así que un besito muy grande chicos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.